La policía sigue adelantando acciones operativas orientadas a mantener la seguridad en el sector del mercado, donde se produjo la captura de un adolescente de 17 años de edad, quien de forma violenta irrumpió en un establecimiento público de donde sustrajo una importante cantidad de dinero en efectivo, cercana a los 500 mil pesos. Una vez cometido el hecho, se dio aviso a la patrulla del cuadrante que logró capturarlo en flagrancia. De otra parte, la violencia doméstica no tiene género ni siquiera entre los agresores, pues una mujer de 56 años de edad le propinó una golpiza a su progenitora, quien cuenta con 87 años de edad. Al parecer, no sería la primera vez que la agrede, cometiendo el delito de violencia intrafamiliar. A la adulta mayor se le adelantan exámenes médicos para determinar si tiene consecuencias por el maltrato que pueden llevar a su hija a responder por el delito de lesiones personales.